El Papa Francisco a favor del diálogo por Malvinas. El macrismo salió a criticar al Papa. En absoluta sintonía con todas las posiciones políticas que viene sosteniendo con fuerza, el Papa Francisco se expresó a favor del diálogo entre Argentina y Reino Unido por Malvinas. La macrista y vocera de los fondos buitre y de la embajada de Estados Unidos, Laura Alonso, encabezó la ofensiva macrista contra el Papa. En el Vaticano, el Papa Francisco sumó su respaldo al pedido para que el Reino Unido se siente a dialogar con la Argentina. La campaña recibió el apoyo de personalidades de todos los ámbitos. El sumo pontífice posó con este cartel de la campaña que pide que es tiempo de diálogo entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas. Ayer Daniel Filmus, que está al frente de la Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas, también publicó la carta que en el mes de junio siete premios Nobel de la Paz firmaron, también apoyando el pedido para que se sienten a negociar. Malvinas y esta fotografía que recorre el mundo que tiene que ver con el Papa Francisco en el marco de esta campaña por el aniversario de la resolución que insta al Reino Unido a dialogar por la soberanía de Malvinas. Gustavo Ollo, el director de diálogo por Malvinas. ¡Qué repercusión, Gustavo! En Roma todavía estás. Muy buenos días. Hace ya un año que comenzamos con esta campaña. La verdad que nos da mucho placer que el Papa, que usa el mecanismo del diálogo para resolver muchos otros conflictos. ¿Les dijo algo a ustedes, Francisco? Que sigamos adelante, que sigamos adelante. Embajadora, ¿hubo ya alguna reacción frente a esta foto del Papa de parte del Foreign Office o del gobierno británico? No, ninguna respuesta. Ninguna respuesta. Yo lo que sí puedo decirle desde acá, y recordando que el Reino Unido negoció al año siguiente de la resolución de Naciones Unidas, negoció con dictaduras militares sobre soberanía, se trataron varias alternativas, y resulta inconcebible que el gobierno del Reino Unido se niegue hoy a negociar con un gobierno democrático y popular. No hay ningún país del mundo que le reconozca derechos a los británicos respecto de las Islas Malvinas, una posición más que asumida. Leía anoche en Twitter algunos irrespetuosos que dicen que el Papa se vuelve a equivocar. Tweet de la diputada del PRO y vocera de los fondos buitre, Laura Alonso. La causa es justa. Francisco cae una vez más en la trampa como con la remerita. Qué pena que hayan hundido en la grieta a la demanda de diálogo por Malvinas. Es triste la verdad. ¿Tiene remedio? Laura Alonso dice que el Papa cayó en la trampa. Y la verdad, después, hablando con los organizadores de este encuentro que habían ido a la audiencia pública para llevarle el pedido de apoyo al Papa, señalan que el Papa estaba al tanto de esto. La diputada Laura Alonso de alguna manera cuestionó esto y hasta en algún momento insinuó a través de Twitter como que había caído en una trampa el Papa. No es cierta. Se puede ver en la secuencia de fotos. Yo en ningún momento lo obligo. El Papa se iba acercando. Yo le mostré el cartel. Él lo vio y ahí le expliqué. Él prestó mucha atención a la explicación que yo le di. Miró el cartel otra vez y dio un paso para atrás y posó para la foto. Digo, no sé cómo se puede obligar a tamaña persona a hacer algo que él no quiera hacer. Es insólito. Han salido tuit de la gente del PRO. Lo hacen como que el Papa fue trampeado. Lo tratan de tonto al Papa. En el Reino Unido todavía no dijeron una palabra. Le responden de acá al Papa. El cipallismo cega a límites que son ya inmanejables. Me acuerdo con el tema de la fragata, ¿no? Que querían juntar plata para los buitres por la fragata. Entonces ahora esto de Malvinas pega justo. En el diario La Nación del 27 de octubre de 2012. Una colecta para recuperar la fragata. Alrededor de la propuesta se están reuniendo representantes de varios partidos. Ernesto Sanz, UCR. Federico Pinedo, PRO. Quiero dignidad, soberanía y libertad. CFK devolvé la fragata porque vos y tus inútiles ministros la pusieron en riesgo. Para mí fue una gran alegría. Soñábamos muchas veces estas cosas, pero tampoco el Papa es el Papa de todos. No es el Papa solo argentino. El Papa no está planteando, no se mete en el tema de la soberanía. El Papa está simplemente planteando diálogo. Por eso uno no puede creer las reacciones que se han generado en contra. Hay que decir que los kelpers ya le respondieron a Cristina y al Papa con insultos, con agravios. Los kelpers trataron a Cristina de vieja cabra. La desesperación de la vieja cabra Kirchner. ¿Cómo está tu inflación? Tuitearon los isleños. Me parece horrible que puedo decir que si solamente estamos planteando dialogar y la respuesta es el insulto, el agravio, estamos muy lejos de interpretar el mensaje que se ha planteado en el día de ayer. En el diario Clarín de hoy, Malvinas y la foto de Francisco, el Vaticano minimizó el gesto del Papa. En el diario La Nación de hoy, el Vaticano busca bajarle el tono al gesto del Papa Francisco por Malvinas. Desde el área de prensa subrayaron que el Papa no tenía idea de qué se trataba el cartel con el que se sacó la foto. Acá en el Vaticano, en un sitio muy prestigioso que se llama el Vatican Insider, está escrito por uno de los principales vaticanólogos y que el título es Ninguna sorpresa en el apoyo del Papa al diálogo por Malvinas. El Papa cuando ve las cosas que no están bien, toma cartas en el asunto. Ha participado respecto a Ucrania en lo que ha sentido, ha participado respecto de Siria en lo que ha sentido, ha participado respecto a la situación en el Medio Oriente y ha hablado de la necesidad de la creación del Estado palestino, ha participado con los Estados Unidos y Cuba de la vocación del diálogo y lo ha conquistado. Y hoy todos somos contentos porque hemos visto como dos pueblos que eran alentados por tantos años, pero hoy han hecho un paso de acercamiento. Over many months, my administration has held discussions with the Cuban government about Alan's case and other aspects of our relationship. His Holiness Pope Francis issued a personal appeal to me and to Cuba's President Raúl Castro, urging us to resolve Alan's case and to address Cuba's interest in the release of three Cuban agents who've been jailed in the United States for over 15 years. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco. Ha hablado del mundo en cada una de las oportunidades que ha tenido deseos y vocación de hacerlo. Cuando hace algunos años Argentina lograba un histórico apoyo en la cumbre de Cancún, la también macrista Paula Bertol, en lugar de celebrar, se encontraba en Inglaterra lobbyando en contra de nuestros intereses. En sintonía con Laura Alonso, opinó el ultraderechista candidato a presidente por los republicanos, Donald Trump. Macri from Argentina. I know Macri. You give Macri my regards, the whole family. Okay, thank you very much. Está todo dicho. Está todo dicho, señores. Lo conoce a Macri. He's a candidate to be the mayor. He's a great guy. He should win. Put that on your camera. Where's your camera here? This is my camera. He's a great guy. See that? He should win. He's fantastic. So here's the moment. You meet the Pope. Pope Francis comes. There's a translator there. Right. And he says, oh, Mr. Trump, you know, I want to tell him something. The translator says to you, the Pope believes that capitalism can be a real avenue to greed. It can be really toxic and corrupt. And he's shaking his finger at you when he says it. What do you say in response to the Pope? I'd say ISIS wants to get you. I'd say ISIS wants to get you. You know that ISIS wants to go in and take over the Vatican. You have heard that. You know, that's a dream of theirs to go into Italy. It's off to you from capitalism. You scare the Pope? No, no, I'm going to have to scare the Pope. You do know that. You from capitalism. I scare the Pope? No, no, I'm going to have to scare the Pope. Es este otro ejemplo del abrumador contraste entre los posicionamientos políticos de Francisco y de Macri. So la fuerza política de esta diputada que puso semejante burrada, ha despreciado a las Malvinas. Macri más de una vez lo ha dicho. En el diario La Nación del 20 de enero de 1997, ayer originó sorpresa las declaraciones del empresario y presidente del club Boca Juniors, Mauricio Macri, quien aseguró que nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro. Y advirtió que las Islas Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina. Macri expresó en un reportaje publicado por el matutino Página 12 que Tengo entendido que al tesoro de Inglaterra le cuesta bastante plata por año mantener las Malvinas. El empresario futbolístico agregó que nosotros no tenemos un problema de espacio como tienen los israelíes, por lo que consideró que las Malvinas serían un déficit adicional para el país. Lo que es gracioso es como algunos sectores de la derecha argentina, que rodean a los ricos, dicen que están con el Papa Francisco, que tiene una opción por los pobres. Esta esperanza que ha despertado Francisco, el Papa Francisco, ¿no? Esto nos llama a unirnos, a trabajar por ese futuro que es posible, donde haya un lugar para todos, que haya una posibilidad de mejora para todos. Sí, sí, yo quiero fraternidad, justicia, paz, dignidad. Yo les confieso que a veces a mí me da un poquito de alergia el escuchar discursos grandilocuentes con todas estas palabras. Y cuando uno conoce a la persona que habla, dice, ¡qué mentiroso que soy! Que haya una posibilidad de mejora para todos. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos, y los salarios son un costo más. Les pido que no cedan a un modelo económico idolátrico que necesita sacrificar vidas humanas en el altar del dinero y de la rentabilidad. Para volver a hacer los competitivos, que cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Las famosas 3T. Tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza. La verdad que uno dice, ¡basta de este discurso! Si tenemos un Papa argentino, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Digamos, es como subirnos la vara. No podemos tolerar más que los mercados financieros gobiernen el destino de los pueblos o que pocos progresen recurriendo a la especulación financiera mientras muchos sufran duramente las consecuencias. ¿Qué vas a hacer con los holdouts? La solución no puede ser quedar en el lugar del incumplidor. ¿Cómo lo resolves? Bueno, cuando seamos gobierno nos sentaremos a ver y a discutir y defender los intereses de los argentinos para resolverlo de la mejor manera posible para los argentinos. Y lo que Grecia termine diciendo, hay que hacerlo. Resolverlo de la mejor manera posible para los argentinos. ¿Qué puedo hacer yo, campesina, indígena, pescador, que apenas puedo resistir el avasallamiento de las grandes corporaciones? Pueden hacer mucho. Pueden hacer mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!